Hola, bueno gente, cada tanto voy a hacer un blog informativo para mantenerlos al tanto de la situación de cómo van las cosas con el aviso de demanda, la amenaza de Strike y lo que ocurría con los doblajes, etc. Y bueno, la situación actual es que al parecer la demanda no se llevará a cabo porque en el momento que ya eliminé los doblajes, en teoría, ese peligro desapareció y después el tema del Strike, eso por lo que parece por ahora no va a llegar no estoy 100% seguro, pero en teoría no creo que llegue pero una cosa es creer y otra cosa es lo que ocurre al final, ¿no? Porque mi contacto BTGN es algo muy cómico me contó de que hay youtubers que recibieron un montón de Strike seguidos años después de haber utilizado algo en algún video, hasta incluso un sonido un sonido de una puerta que no era libre de uso le metieron a Strike porque en 3 videos utilizaron eso y a la mierda el canal por lo que yo a partir de ahora no voy a utilizar absolutamente nada por más que sea Fair Use porque Fair Use es... lo dije en un comentario en uno de los videos pasados es un criterio de derechos el cual te permite un uso limitado de material protegido sin necesidad de pedir permiso al dueño de dichos derechos y básicamente eso eran los doblajes pero al parecer el término ya Fair Use ya medio como que no tiene validez ni siquiera en el caso mío en que no estaba cobrando plata por los doblajes ya que estaban monetizados por las empresas los doblajes de Presure History estaban monetizados por History Channel los doblajes de Cartoon Network estaban monetizados por Cartoon Network pero de igual manera como que ya dijeron todo la verga, papapá, papapá, borren y bueno así que lo que yo recomiendo es que ya en YouTube básicamente desapareció lo que viene siendo el término Fair Use todo aquel que ha contenido relacionado con eso es recomendable que ya lo dejen de hacer porque se les puede venir alguna jodienda y no es bonito por más que tengan canales grandes, canales chicos lo más recomendable es cuidar sus canales porque incluso creo que hasta haciendo reviews de lo que sea o dando a conocer algo te pueden amenazar con demanda o meter un strike porque como que a ellos, ellos no quieren nada en YouTube la gente, las empresas grandes no quieren nada en YouTube nos ven como, no sé yo nomás voy a seguir esperando voy a estar al tanto pero por como vienen las cosas creo que el strike no me va a llegar yo de último voy a hacer un video confirmándolo si TGN me dice no vas a recibir el strike o si me llegó un mail diciendo has recibido el strike bueno, se los contaré en cuanto a los doblajes de Gamer ya lo dije en un video anterior pero bueno, lo recalco cuando básicamente me vuelva las ganas me pinte y esté con inspiración voy a hacer doblajes de Gamer pero con videojuegos o sea, con las cutscenes o montándome algo grabando partes del videojuego ya veré como hago en el futuro pero obviamente eso lo haré cuando yo tenga ganas por ahora sí, un poco tocado por haber perdido 20 millones de visitas por todos los doblajes haber perdido todos los doblajes haber tenido toda esta frustración de que demanda que esto que aquello que lo otro pero bueno, al parecer las cosas se están calmando un poco quiero agradecer a todos los que estuvieron utilizando el hashtag WeSupportDay en Twitter que era ahí como en plan ¿qué carajo es esto? y veía que había un montón de que me apoyaban y no sé, fue un lindo detalle lo que quiero es que todos los que tengan un canal en YouTube o los que estén arrancando con un canal en YouTube aprendan de lo que me pasó a mí de que ya no se aplican las leyes de fair use en YouTube como que ya no por más que incluso esté dándole una review o haciendo algo informativo no, no al parecer ya no a menos que sea de videojuegos todo viene siendo televisión como que están completamente en contra de YouTube y lo gracioso es que la mayoría tienen canales y es como no sé es como ¿qué pedo wey? si los doblajes antiguos los resubiré a otra plataforma o no eso también lo tendré que ver después no sé si puedo llegar a lograr contactar bien con Cartoon Network para ver no sé si me da permiso de subirlo a una plataforma de ellos o algo para que quise yo ganen plata ellos o me hagan censurar partes y los subo a otro lado no sé ya veremos cómo va la situación bueno ay las mujeres uy mierda ahora que lo pienso mierda no salvado roguemosle a jesucito senpai que no me den un strike por eso así que nada esta es la situación actual van a seguir viniendo videos como siempre y por cierto les recomiendo la serie de buggeados en minecraft o sea somos magos hatch jine y yo haciendo pelotudeces en minecraft o sea es recopado y me da mucha pena que no esté recibiendo mucho apoyo porque le doy bastante cariño a la serie bastante edición le hago lindo el audio así que no sé si no la estás viendo denme una oportunidad y siento que te va a gustar y bueno vean esto del entrenador endemoniado que es 100% real no fake no se lo pueden perder suscríbanse a mi canal secundario y suscríbanse a mi canal principal en el secundario ya y nada va a estar en marcha un proyecto con Selen así que les recomiendo ir a suscribirse lo antes posible y nada más nos vemos en la próxima gente nos vemos en la próxima gente